Hola a todos, quiero contarles que hoy llegamos al fin de mi serie Un Año en Canciones ha sido un viaje largo, muy bonito, muy especial, gracias a ustedes por apoyar, por ser parte desde la gente que me apoya en Patreon o hasta las personas que dejaron sus comentarios, que lo compartieron son 50 canciones, eso es mucha música, así que les agradezco por mantenerme animado porque las cosas que más felicidad me dan en la vida es eso, es compartir música mostrar mis canciones, para cerrar tenemos un invitado muy muy especial que se llama Wilmer López tocando el arpa, y pues les cuento que a Wilmer ni siquiera lo conozco en persona simplemente lo sigo en redes sociales, lo vi tocando y le mandé una invitación a ver si se animaba y muy generosamente se animó a hacer parte de esta canción, grabó, etc. así que Wilmer muchas gracias, cerramos con broche de oro al tenerte aquí como invitado y lo que hicimos fue una versión de una canción que ustedes ya conocen, que es media naranja originalmente una cumbia con paseadito que grabamos con Jorge Villamizar y esta vez decidí hacerle una versión llanera, una versión como dentro del ritmo de joropo podríamos decir, usando el 4, los capachos, pues soy bastante amateur en el tema pero también es una música que me parece bellísima y quería compartirles esta versión como nadie hace arreglos de mis canciones, entonces las hago yo mismo pero bueno, en fin, gracias nuevamente por haber sido parte de esto igual, si no los han visto, pues los invito a que vean el playlist no olviden igual suscribirse aquí al canal porque voy a seguir compartiendo material, canciones, videos, etc. les mando un abrazo y gracias por ayudarme a cumplir este sueño de verdad que desde hace muchos años era algo que por allá tenía en mi mente pendiente como dije, un día me voy a sentar un año y voy a compartir una canción cada semana y bueno, se dio el momento también un poco por el encierro, la cuarentena y pensé que era el momento adecuado y no me arrepiento y la logramos así que bueno, un abrazo muy grande, nuevamente gracias por todo su apoyo y por aquí ahora mucha más música chao se siente un viento de cambio se reinventa la poesía Julieta hace un doctorado Romeo no se suicida y el príncipe y la princesa se la pasan de pelea y aquel amante chipriota lo traicionó Galatea Eva ya no utiliza su apellido es casada Adán flachan sus camisas pero brillan sus miradas mientras se burlan los orillas de las falsas monogamias dicen que Bacchue y Bochica se la pasan en terapia yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad Dulcinea tiene un novio que conoció en internet hoy vive en concubinato igual que María y José ay Trintan ya salió del closet y vive en Miami Beach Orfeo volvió a casarse esta vez por lo civil se escasean las mitades se ahoga la hipocresía quedan dos cuerpos enteros queda tu risa y la mía y no soy tu media naranja tú no eres mi solución no quiero tu dependencia pero me encanta tu olor yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad y que vivan los llanos colombo-venezolanos y la música llanera yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad y ofrecerte mi verdad y ofrecerte mi verdad y ofrecerte mi verdad